Para darle paso a la brevedad a la querida compañera Lilia Ferrer, voy a hacer muy breve cinco minutos. Ya la tenemos a Lilia, la saludo. Voy a contar que estamos en un proceso de recepción y de alguna publicación de notas en el portal de noticias de opinión de Populismo K que se llama Info K. Lo buscan en infok.com.ar y ahí aparece. Tiene más de 250 artículos y ahora estamos en una campaña por un tema esencial. Antes, ahora y siempre, salvo que no existiera el mundo capitalista. Es el salario de los trabajadores. Y nosotros queremos debatir acerca de ese hecho por ahí aceptado históricamente de que pelea por los salarios es meramente reivindicativo. Nosotros a esta altura del partido, en este mundo de un capitalismo salvaje, con la existencia más que nunca de los imperialismos, aunque se hable muy poco de ellos, precisamente cuanto más fuerte es el enemigo, menos habla de él. Parece que no existiera y es porque existe demasiado. Aparte, bueno, por el control de los poderes judiciales y la alianza con el poder mediático, obviamente que se tira mucho dato, pero se tira poca reflexión. Hay mucha información y poca reflexión. Bueno, nosotros el tema del salario está ligado a muchísimas cosas. Está ligado fundamentalmente a la cuestión de los precios, a la cuestión de la ganancia. Y si hablamos del salario, está ligado al tema de la inflación, porque existe un salario nominal, que es la cantidad, la masa salarial en números, y otra es el salario real que tiene que ver con el poder de compra. A su vez hay muchos temas conexos, como son el tema de la productividad. Si cada obrero produce más que antes y cobra lo mismo, aunque en realidad cobra menos que antes, pero pongámosle que cobra lo mismo, pero si tiene más productividad hay más extracción de plusvalía, y en la poca distributiva el trabajador o el conjunto de los trabajadores son despojados. A su vez tenemos el tema de cuando existen salarios bajos, como en la Argentina y en muchos lugares del mundo. A veces se plantea la reducción del horario laboral como estrategia para conseguir mayores puestos de trabajo que otra gente consiga trabajo. Ahora bien, si se reduce la jornada laboral y el que se le reduce la jornada no le alcanza para vivir, va a buscar un segundo trabajo. Entonces es al menos discutible que la reducción laboral, del horario laboral, va a provocar el aumento de los puestos de trabajo. Aparte lo que hay que tener en claro es que una reducción de la jornada laboral bajo un dominio de un Estado por el pueblo y los trabajadores, o al menos equidistante, es una cosa. Y cuando el Estado está en servicio de los empresarios capitalistas, la reducción laboral del horario laboral puede tener otro resultado, porque el trabajador que no le alcanza va a buscar un segundo trabajo, y si le da el tiempo, un tercer trabajo. Entonces eso de que los trabajadores van a tener más trabajo es bastante discutible en las circunstancias actuales de la composición de los Estados, del neoliberalismo, de la existencia del imperialismo, aunque no se lo nombre como hoy manifesté. Bueno, por eso estamos intentando generar un debate, y por eso invitamos a mucha gente, y en estos días vamos a publicar muchas notas en Infocar sobre el tema, y desarrollando esas cuestiones como la reducción laboral, la productividad, la puja distributiva. Hay gente que no identifica la puja distributiva con un concepto marxista clásico como es la lucha de clases. Y en líneas generales, aunque no sea tan manifiesto y evidente y explícito, la puja distributiva tiene que ver con la lucha de clases. ¿Cuál es la lucha de clases? Entre los grandes empresarios, fundamentalmente, y entre los trabajadores en general. A su vez, hay otras contradicciones, sobre todo en Latinoamérica y países de lo que antes se llamaba Tercer Mundo, que tienen que ver con la contradicción imperialismo-nación, o imperialismo y pueblo del Tercer Mundo. Bueno, sin más, le doy paso. Esto estamos recibiendo muchas notas y las vamos a publicar todas, de gente más conocida, más conocida, de economistas, de abogados, de laboralistas, de dirigentes sindicales, sociales y políticos. Queremos salirnos de la mera repetición que se da últimamente de bonos, sumafica, paritaria libre. Sí, no estamos en contra ni los bonos, la sumafica y la paritaria libre, pero limitarse a eso es muy estrecho. El problema del salario va mucho más allá de eso y tiene que ver con la distribución del ingreso y con la distribución de la riqueza. Bueno.